Hola mis queridas artizanas, qué gusto estar nuevamente con ustedes, mi nombre es Emma. Si es primera vez que nos visitan, les invito a que se suscriban para que vean todos nuestros videos como este, que es un florero con candelabros elegante. Bueno, vamos a empezar a ponerle pegamento a nuestra pecera para pegarle la diamantina. Vamos a ponerle generosamente para que pegue muy bien. Que no nos quede ni un espacio sin ponerle, ponerle bastantito para que se pueda adherir bien todo. Acuérdense de ponerle bien, bien, bien en todo donde aplicaron el Mod Posh. Para que quede todo bien cubierto. Ya lo que no se adhiere, pues eso ya se cae y lo recogemos después. Si se llegan a pasar un poquito por aquí abajo, nada más así con la mano, lo repasan ya para quitarle todo eso. Así vamos a continuar poniéndole a todo alrededor hasta llenarlo. Así vamos a ponerle todo, todo, todo. Vamos a ir repasando nuevamente para si nos quedó un pedacito sin ponerle. Como le acabamos de poner el pegamento, el Mod Posh, ustedes saben que este es el pegamento que normalmente usamos para todo este tipo de trabajos. Mod Posh, entonces pues todavía tenemos tiempo de rellenar los espacios que nos quedaron huecos. Después de que lo tenemos así, lo vamos a dejar que se seque un poquito. Mientras vamos a recoger toda nuestra diamantina que nos sobró, porque esa nos va a servir también para otro en otra ocasión. Vamos a pegarle de una buena vez la parte de abajo, la basecita esta, una basecita chica, normal. Esta yo la compré en el súper. Vamos a procurar que nos quede bien en el centro. Y mientras se está secando esto, vamos a pintar nuestro florero. Vamos a empezar a pintar nuestro jarrón, nuestro florero. Creo que ya quedó todo pintado. Vamos a empezar a decorar este, que ya lo pinté también. Aproveché para pintarlo, pero que ya está seco. Vamos a ocupar ahora otra cinta diferente a la que hemos venido ocupando. Es igual también de brillantito, porque es más o menos lo que ahora se está usando. Lo que voy a hacer yo aquí es decorar esta parte de aquí del candelabro. Es la basecita que le agregamos, ¿se acuerdan? Que le pegamos. Lo que voy a hacer es adornar esta parte de aquí con esto. Pero si lo pongo todo completo, así, no nos va a quedar bien por la forma que tiene la base. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar tiras para poderlas pegar. Para que se vayan amoldando a la forma de la base que tiene la base. Entonces, vamos a empezar a decorar. Vamos a ir pegándola de a poco en poco. Así le vamos a poner todo alrededor. Si se nos acabó, podemos empezar con otra tira. Ahí donde nos quedamos. Y le volvemos a pegar. Nos va a quedar toda la unión pareja. Así. Y así vamos a ir rellenando todo el huequito que tenemos aquí. Y así nos va a quedar todo alrededor. Ahora vamos a decorar el florero. Que no es más que ponerle una cintita. De las que ya habíamos estado trabajando. Vamos a tomar medida. Vamos a pegar todo alrededor. Esta palita es muy buena porque en el silicón no se le pega. Con esto que es como silicón no se le pega el otro silicón. El silicón caliente. Y ya nada más le vamos a poner unas flores. Para que se vea bonito. Así es como nos va a quedar. Bueno, mis queridas artizanas. Así es como queda nuestro proyecto de hoy. Que es este florero con los dos candelabros. Que como ustedes ven, los decoramos para que más o menos estén elegantes. Que se vean bonitos. Yo les agregué estas bases de espejo. Para que luzcan todavía aún más bonitos. Si ya eres parte de esta familia de artisanos. Te invito a que nos des un like. Que compartas. Que nos comenten. Recuerden que yo les doy la idea. Y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!